Buen día comunidad de la Universidad San José, bienvenidos a este video tutorial acerca de la creación de videojuegos en la herramienta Game Maker Studio 2, en el cual empezaremos a crear nuestros sprites, nuestras colisiones y nuestros background. ¿Listo? Entonces empecemos. Bienvenidos a este video tutorial en el cual desarrollaremos en la primera fase de un videojuego. Lo primero que tenemos es nuestra plataforma, nuestro software llamado Game Maker Studio 2. Para empezar a desarrollar en nuestra plataforma, lo primero que debemos hacer es ir donde dice nuevo, cliqueamos, luego donde dice arrastrar y soltar, damos clic. Ahora guardaremos nuestro proyecto con el nombre que nosotros deseemos colocar. Listo. Como se dan cuenta, ya empezamos en el inicio de nuestro software. Ahora bien, nos damos cuenta que aparece un panel a nuestra derecha, el panel de recursos, el cual podremos manipular y colocarlo donde mejor nos parezca. En mi caso lo dejaré a mi derecha. ¿Listo? Lo primero que haremos en este tutorial es darle movimiento a un sprit y darle una colisión. ¿Listo? Entonces lo primero que haremos es ir en la parte donde dice sprite, dar clic derecho, le damos crear sprite. Al dar, al realizar esta acción, nos abrirá este panel para los sprit. Nos da dos opciones, o editar una imagen o importar. En mi caso, yo descargué sprit de algunas imágenes y lo que voy a hacer a continuación es darle importar y revisar y mirar en mi equipo la ubicación donde están mis sprit. Aquí ya lo abro. Y como se dan cuenta, ya tengo el sprit de mi robot. ¿Listo? Ya tengo el primer sprit. Ahora bien, ya como lo tenemos, tendremos que darle un movimiento con nuestro teclado. Lo que tendremos que hacer es, es donde dice la palabra objetos, dar clic derecho y creamos nuestros objetos. Si se dan cuenta, aparecen unos nuevos menús. El de objeto, donde en la parte donde dice sin sprite, vamos a colocar, vamos a cliquear y vamos a arrastrar nuestra imagen de sprite. Si se dan cuenta, ya aparece. Ahora bien, a ese sprite queremos crear unos eventos, que es lo que vamos a realizar ahora, es ir a donde dice añadir evento, cliqueamos y vamos donde dice teclado abajo. ¿Listo? ¿Por qué aquí teclado abajo? Porque vamos a manipularlo directamente desde nuestro teclado de computador. Si quisiéramos hacerlo desde el mouse, presionaríamos en la parte donde dice ratón. ¿Listo? O viceversa. Si quisiéramos, por ejemplo, trabajar con, en los celulares con, en la parte touch, trabajaríamos con estas dos partes. ¿Listo? Pero bien, nos incumbe ese teclado. Lo que vamos a hacer es, ahora, colocar donde dice teclado abajo, izquierdo. En mi caso voy a agregar de una vez, para que no mueva hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, y hacia abajo. En este caso, ya tengo los cuatro eventos que quiero que realice mi sprite. ¿Listo? Ahora, si se dieron cuenta, me aparece un nuevo menú o un nuevo panel, el cual vamos a cliquear para empezar a darle la funcionalidad uno por uno. En esta pestañita, que es a la izquierda, vamos a realizarlo primero. Entonces, quiero que cuando presione mi tecla hacia la izquierda, el split vaya hacia la izquierda. Entonces, colocamos aquí en la pestañita tecla bajada izquierda, y aquí en este panel buscamos, donde dice movimiento, y arrastramos este icono, que es el que establece la dirección para donde va, y colocamos para donde queramos que vaya el muñeco, o el split. En este caso, izquierda. ¿Listo? A este también le arrastramos la velocidad. ¿Listo? Por defecto colocamos cinco para que sea una velocidad estándar y considerable para nuestra lista. ¿Listo? Y ahora hacemos lo mismo con todas las flechitas de nuestro teclado. Ahora sí a la derecha. Volvemos a buscar movimiento. movimiento. Cliqueamos derecha. Ahora, jalamos la velocidad. Colocamos cinco. Ahora, de arriba. Movimiento. Arriba. Velocidad. Cinco. La tecla hacia abajo. Repetimos el mismo procedimiento. listo, se dan cuenta en este momento ya le dimos a nuestro spread las acciones a realizar listo ahora bien como no nos sirve nada haber dado esas acciones a nuestro spread sin tener una sala o en nuestro contexto una parte donde pueda interactuar lo que vamos a realizar es darle clic derecho donde dice salas y vamos a crear nuestra sala como se dieron cuenta nos aparece en este momento nuestra sala nuestro room donde vamos a colocar nuestro spread y lo empezamos a interactuar se dan cuenta jalamos de la parte de objetos nuestro spread y lo podemos empezar a dimensionar si lo queremos más grande más pequeño eso es a nuestro gusto si se dan cuenta en este momento ya arrastramos nuestro spread y ya tenemos nuestro primer spread ahora bien para revisar que nos está funcionando las acciones que hicimos vamos a la parte superior en este icono que dice ejecutar o presionamos F5 como se dan cuenta al ejecutarlo ya tenemos nuestro spread en nuestra pantalla en nuestra pantalla se dan cuenta al clicar hacia la izquierda al girar hacia la izquierda presionamos a la derecha o hacia la derecha hacia arriba y hacia abajo el inconveniente que ahora observamos es que si lo presionamos ahora bien ahora necesitamos que nuestro spread cada vez que presionemos si presionamos una vez se mueve una vez y se quede quieto y no siga yendo para cada vez que presionamos un botón para donde quiere listo entonces lo que vamos a hacer es devolvernos donde dice objetos le damos clic derecho editamos en esa parte de objetos ahora bien vamos de nuevo al evento añadimos un nuevo evento ahí vamos a ver donde dice tecla arriba y vamos a presionar donde dice cualquiera listo ahora bien vamos al panel de eventos con objetos vamos a darle una acción vamos a movimiento y en establecer velocidad lo dejamos en cero listo ahora bien vamos a colocar F5 o ejecutamos y ahora nos vamos a dar cuenta que cada vez que presionemos la tecla una vez él se va a mover solamente una posición hacia la derecha a la izquierda hacia arriba o hacia abajo listo ahora bien queremos darle un fondo a nuestra sala que vamos a realizar entonces vamos a donde dice sala vamos a editar listo ya estamos en sala que tenemos que hacer vamos a split para cargar otro split vamos a importar el split en este caso yo tengo ya el de algunos escenarios y es el que voy a cargar si se dan cuenta cargué un nuevo split listo entonces ahora vamos a otra de esas alas le vamos a dar click derecho le vamos a dar editar vamos a presionar donde dice background y en este panel de propiedades de capa background donde dice sin sprite vamos a cliquear y nos van a aparecer los sprites que tenemos en este caso voy a coger el escenario que tengo listo si se dan cuenta en la sala o en el room nos aparece ese escenario pequeño tenemos las opciones que en esta en este panel de propiedades lo podemos hacer horizontal para que eso nos alargue vertical pero nos llenaría mosaico y la otra sería estirar que es la que colocó en este caso para que tengamos un ambiente mejor es necesario utilizar de pronto un editor de imágenes por aparte para editar bien nuestro escenario y cargar ese split listo ahora bien si se dan cuenta ya tenemos un background en nuestra sala si lo ejecutamos con F5 nuevamente o ejecutar nos aparece ya una pequeña interfaz perdón nos aparece la interfaz en este momento ya con una imagen de fondo o un background y nosotros ya dándole movimiento a nuestro split listo ahora bien ya tenemos una pequeña parte de nuestro proyecto nos faltaría ahora realizar una colisión listo y eso es crear un nuevo split en el cual no nos deje que el que el split que estamos manejando salga de nuestra pantalla y le coloquemos un stop listo entonces lo vamos a realizar de la siguiente manera cerramos cargamos un nuevo split ya saben volvemos a hacer los mismos pasos para cargar nuestro split en este caso cargo un split que ya tenía listo ahora bien listo ahora bien ahora ese split le vamos a crear un objeto listo nuevamente en el panel que aparece vamos a cargar nuestro nuevo split y este vamos a colocar en esta casillita donde dice sólido vamos a cliquear listo ahora bien ejecutamos listo en este momento se dan cuenta no aparece nuestro split para colisionar porque aún nos falta realizar un paso cuál es ese paso es interactuar nuestros dos split cómo lo realizamos es la siguiente manera vamos al split que queremos que colisione le damos clic derecho le damos editar listo vamos a la parte de objeto le damos clic derecho ahora editar en la parte que dice añadir evento vamos a cliquear y vamos a la parte donde dice colisión si se dan cuenta aquí nos apareció nuestro nuevo split con su objeto vamos a cliquearlo listo entonces ahora nos sale en el panel de objetos y eventos lo cliqueamos vamos allí y vamos a la parte que nos dice colisión listo allí vamos a arrastrar la que dice si cualquier objeto está en su lugar ahí sobre el eje x vamos a colocar por defecto vamos a colocar dos y vamos a cliquear relativo ahora bien vamos a ejecutar ahora bien perdón vamos a agregar este split a nuestra sala entonces vamos de nuevo a nuestra sala la cliqueamos y jalamos nuestro objeto se dan cuenta ya lo estamos jalando lo podemos agrandar listo ahora vamos a ejecutarlo nuevamente si se dan cuenta en este momento al cliquear no nos permite atravesar este split el cual nos está generando la colisión con el split al cual le estamos dando movimiento bien eso es todo por hoy en el próximo video tutorial empezaremos con unas nuevas acciones de nuestro sprite gracias y hasta luego